Come on over in my direction So thankful for that, it's such a blessing, yeah Turn every situation into heaven, yeah Who you are My sunrise on my darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna savor every moment, slowly, slowly Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Y esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero vestidarte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favorito, favorito baby Déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam Yo en prueba de mi boca para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa y yo me quiero tras el viaje Empezamos lento después al baile Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa detreza No querés malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y aquí esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye Despacito, quiero respirar tu cuello Despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos Despacito, firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tus ritmos Y que olvides tu apellido Despacito, despacito This is how we do it down in Puerto Rico I just want to hear you screaming, I'm bendito And I can move forever si yo estoy contigo It's love life, baby Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito